¡Ira, ira el dubstep! ¡El dubstep, güey! ¡Uh! ¡Au! ¡Ay, no le di, no le di, no le di! ¡Aaah! ¡Se caen, güey! ¡Ay, güey, ira, ira ahí uno, güey! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Y, güey! ¡Me reventó bien mamón! ¡El carnal! ¡Oh! ¡Oh, güey! ¡Woo! ¡Ay, no más de corridazo, pariente! ¡Au! ¡Ay, no más qué es esta cosa, güey! ¡Wow, motherfucker! ¿A quién maté? No sé a quién maté, no sé a quién maté, pero lo maté. ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vete! ¿Tenía M4? ¿What the fuck? ¡What the fuck?! ¿Cómo vas a tener M4, güey? ¿Por el token o qué? ¡Oh, emily! ¡I'm so sorry! ¡I'm a beast playing this game! Bueno, ya que voy a tener ahora sí el video, mi amor. ¡Arre, pues! ¡Brayan, güey! ¡Gracias por estar aquí un ratillo, hermano! Aunque no estuvieras comentando, güey. ¡Gracias por estar ahí watchando el streaming! ¡Mi vida! Me mataste a mí porque no tenía... ¿Por qué? ¿A poco otra vez nos encontramos, güey? ¿Me estás haciendo streamer naipin? ¿O yo estoy haciendo streamer naipin así? Yo también di en el cuerpo y también, pero saco dos tiros de la nada. ¡Qué raro, güey! ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ay, güey! ¡Aquí hay un cabrón! ¡Sí lo viste! ¡Sí lo viste! ¡No manches! ¡Qué pasado de rosca! ¡Se pasó de rosca, oye! ¡Ya mataron al Duby, güey! ¡Shit, güey! ¡Oh, güey! ¿Te imaginas que le daba, güey? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No tengo... ...pareces, güey! ¡Chicheñol! ¡Me cago en tu tía! ¡Jimmy, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, no le di, no le di, no le di! ¡Ay, se cango! ¡No se! ¡Ah, sí, vos se me matas! ¡Ay, si yo ci pego! ¡Ay, ay! ¡Si yo ci pego! ¡Delicia! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de la chingada! ¡Uf! ¡Pita, pita! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy la verga! Soy la dieta No sé No sé Así vos se me matas Ay Ay, ay Delicia Delicia Hay una combinación para que dispares una sniper o cambies al otro Va, va, va Lo que pasa es que como traía este sniper feo wey No quería hacer esa ¿Y a cuántos habló? A doble bombe ya Regan, me mataste en aire Sí Ay, ay no Ya me estás disparando Ay, galera Amigo Vámonos Y comencé a bailar Ay, no sé No sé Así vos se me matas Ay, soy chipegua Soy chipegua Delicia Delicia Odio los putos snipers Chipegua Chipegua Recans y sus excitaciones en stream Es que wewe Me ponen Ahí sí chipego Y aparte Y aparte Me estoy haciendo unas kills bien preciosas Con el AWM La combinación perfecta Me mataron en pic desde las casas Ahorita te vengo Ahorita te vengo No me gusta a mí Pero Ni es que Ni en la cabeza Los mata Hasta el laca Los mata No tiro en la cabeza Sofía No A ver A ver No creo que necesite más balas O el chile Pero bueno Ya de una vez Hay que asegurar La win ¿Sí o no? Ay Todavía el borde Está bien gigantesco Wee Y ya nomás Quedan 5 jugadoras Ah Es que tampoco Entraron tantos Bueno Fueron 20 Ay we Irá 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 Oh hijo de su madre Y we Me reventó Bien mamón El carnal Oh Wee What Hermanos Hermanos Nos reunimos El día de hoy Para hacer acto de presencia Lo que vendría siendo Ay Wee Pues no mami Yo traía ese Cuando peleé contra ti Pero no traía botiquines Fue cuando me di la vuelta Y me empecé a disparar Y pues me mataste Otra Otra puño O sea Ah cabrón Cambiaste Estaba muy rápido Wee 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 Oh Camperito Camperito ¿Dónde estás? Aquí es clave LP Wee Bueno nada Lo importante es tener Más de 150 de vida Ya Pobre vato Wee Pobre vato Ese Déjalo Ya déjalo Ay wey Aquí está el otro Ay Ahí adentro wee Campeando Carnarito Ya está ahí Hace rato Me meto de lleno wee Hemos ganado Tío No me lo creo Madre mía ¿Qué está pasando? Yye 9x Buena salita Buena salita Si la ganas Me saludas en el video Va we Va we Saludos a Lapsu Saludos a Alex A Jocelyn A Jimmy Al Red Flags A Latina Momos Al 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 ¿Más? Al Saúl Rodríguez Al Gus Sánchez A la Jocelyn Al Anita Belén Al Revolver Dragón Dejen su super like Si les gustó este video Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chao Al 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 Gracias por ver el video.